El Cato de las 15 vidas El Cato de las 15 vidas Que no te mire ni un man, yo lo dudo Pero hay algo que me tiene bien mudo Ese tatuaje que tú tienes en el Mami, tú estás cruel y tienes el cuerpo duro Que no te mire ni un man, yo lo dudo